NH Hoteles ha comenzado el viernes con leves subidas, aunque suficientes como para superar el primer nivel de esa resistencia situado en los 4,79 euros. En estos precios se encuentran los máximos anuales, por lo que es muy probable que veamos la continuación de las subidas, en las próximas jornadas hasta el nivel de los 5,26 euros, máximos del pasado año. Los niveles de acumulación que podemos ver en su serie diaria de precios son muy buenos, lo que refuerza el movimiento alcista actual. No sería una mala opción posicionarse en estos niveles con un objetivo de subida en los 5,20 euros. Por si el valor se girara, sería muy recomendable situar un stop loss en los 4,50.